A las que sufren por un querer Las juro, las juro si es por amor Si tu corazón sangrando está, debes venir Yo lo curaré, esté como esté Ya verás que sí Algo importante haré notar Que mi medicina nunca fui a estudiar Pero les juro, ya puedo hacerme aliviar Y si tu corazón sangrando está, debes venir Yo lo curaré, esté como esté Ya verás que sí Algo importante haré notar Que mi medicina nunca fui a estudiar Pero les juro, ya puedo hacerme aliviar Como te voy a estudiar 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 Gracias.